Desde un pequeño planeta muy parecido a otros planetas pero con vida humana y directo hacia todo el universo, aquí comienza Cortina de Humo. Y miren quién viene allí, es el humano encargado de dar la cara por todos nosotros, es Tommy, quédense con él que ya comienza Cortina. ¡Aló, aló, aló! Pero claro que sí sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas y también pero por qué no sean todos bienvenides a una nueva, única, impresionante edición de Cortina de Humo. Pero claro que sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, no sean acomodándose, levanten la mano para que les sea traído su brebaje favorito y dispónganse a disfrutar de una nueva noche en comunidad, de una nueva noche en familia, de una nueva edición de Cortina de Humo. ¡Ese es el nombre de este programa! ¡Claro que sí! En este momento, mientras mis palabras atraviesan el éter interesterístico y también radial, está jugando boca. ¡Ahí viene boca, se viene boca, se viene boca! ¡Ahí viene boca! Me gusta el que dice ahí viene boca medio paranoico. ¡Ahí viene boca, viene boca, viene boca! ¡Ahí viene boca! Medio película de terror de los 40. ¿Cómo les va? Me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre, este muchacho que parece que se va a quedar cuatro pases de merca porque entre ¡fium! al aire, es el de Tomás Pergolini. Así es mi nombre, Tomás, mi apellido Pergolini, el nombre del medio, jamás lo sabrán. Pero ustedes el día de hoy me pueden decir noxico, me pueden decir noxi, me pueden decir noxiquito, me pueden decir el niño pecas, aunque no tengo pecas. Me pueden decir tres kilogramos de pelleto. Por chistes del programa. Pero basta de mí, basta de estas introducciones extrañas. Déjenme preguntarle a todos ustedes que están del otro lado. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Hablo de todas las personas que están en el YouTube de Vorterix, a todas las personas que están en el 502 de Cablevisión Flow, en la vieja 92.1. Pero sobre todo a las personas que puedo leer, interpretar y también relacionar nombre y comentario, nombre y tipo de personalidad en twitch.tv barra Vorterix. ¿Hacemos ronda de saludos que ayer no hicimos? Dale, dale, dale. Mandemosle. Uy, qué rico. Oh, Playback 04. Fideos y pizzas buenas. ¿Sobreviviste? Noxi, sí, estoy mucho mejor, pero igual estoy medio pachucho. Hola, Sayon Pascal. Y hola, muy bien, Juan. Hola, Goliat Gargolo. Hola, Epicness. Rama Krau. Luis Fresh. También lo tenemos a Adrián Bellini. Nortense. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere un saludo? ¿Quién más quiere su puto saludo? ¿Quién sos? Maximilian Pascal. Y buenas noches para usted también. Muy bien, Juan. También Sherman LL o Sherman 2. También para vos, Mateo. 1, 3, 6, 1, 3, 9, 3. ¡Feliz noche de viernes para vos, Luis Fresh! ¿Qué onda? Toxi, me voy de jaraná. Déjame tu bendición, perrique. Ándate y disfrutá y mamate y garchá y protejete. Y si no te querés proteger, tenés un montón de pibes. Y regá esta hermosa patria olvidada por vos, por Dios, de un montón de Luises Freshes. Hola, Charlos Kuhn, Dexter, Evergons y demás personas que se encuentran en Twitch.tv. Vorter y Sock. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo andan? ¿Qué onda? ¿Qué tul? Bienvenidos a una nueva edición de Cortina de Humo. Una edición de viernes con lo que todo eso conlleva. Una bonita edición donde estaremos haciendo diferentes cosas. Chardaremos de diferentes temas. Y ante todo, la pasaremos bien. ¿Cómo se encuentra el chat? ¿O la Epigness? ¿O la Antoine el Capo? ¿O el 1 al 10? ¿Todo bien? Tranqui. ¿Están felices porque es viernes o llegan completamente fusilados este viernes? Nunca se llega fusilado al viernes. No quiere decir que cuando termine el día laboral no esté fusilado y estés cansado y alguien te diga Che, vamos al cine, me decís boludo, laburé toda la semana y estoy hecho pija. No, somos adultos. Pero el viernes per se, nunca estás del orto muy cansado en el laburo. Al menos que te la hayas pegado. ¿Por qué es viernes? Porque de entrada no vas a laburar una chota. Porque de entrada todo el mundo tiene un humor general copado el viernes. Si vos laburás en una empresa que tiene varios jefes y te, 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 te. Probablemente tu jefe de arriba no sea el jefe de la empresa. Entonces él tampoco quiere laburar. Y los viernes, ah, es como debería ser toda la semana. La productividad a quien le interesa. Sí, viste cómo está el dólar. Así que, ay, Dios mío, qué lindo, qué lindo, qué lindo que son los viernes. Yo venía bastante cansado, fue un día bastante largo. Para mí grabamos un podcast, uy, ¿quieren escuchar algo? Grabamos un podcast que había salido, pero de los mejores. Salimos. Y Jean, que lo amo, le mando un beso enorme, no creo que esté escuchando. Pero Jean, que opera ahí, que hace un montón de cosas, es un pie re capaz, re re capo. Se nos queda mirando y no les miento. Esta cara dijo, ¿tienen un poco más de tiempo? Digo, alguien te dice así, es como que hay que grabar un story, tenemos que hacer un copete. Y yo me lo quedé mirando como diciendo, hijo de puta, no hay que ni grabar un story ni grabar un copete, ¿no? Y le digo, ¿por qué? No se grabó y ya nace. No se grabó. Y le digo, no, Dios, no puede ser. Todo el podcast de nuevo, salió muy bien la regrabación del podcast, pero era muy gracioso porque bla, bla, bla. Ah, como en tal serie, claro. Y era lo que habíamos hecho hace media hora, la puta madre. Cero es completamente falso, pero igual no va a salir la semana que viene. Así que suerte fijándose cuál de esos podcast de malditos nerds no tiene la emoción real del vivo. Ay, Dios mío, qué feo que es cuando... Ay, Dios mío, todo, media hora ahí metiéndole, paca, 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 uniendo puntos. Che, salió muy bien, sí. ¿Qué tiempo tienen? Oh, no. No es de eso, sin embargo, lo que vamos a estar hablando el día de hoy. No es, sin embargo, eso lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy tenemos, resistiendo el archivo, esa especie de resumen semanal de lo que estuvo sucediendo acá en Radio Vorterix. Todo lo que estuvo sucediendo acá, hecho a partir de los clips que ustedes fueron dejando en Twitch.tv barra Vorterix. Hay clips divertidos, hay clips un poco más extraños, pero tenemos buena cantidad de clips y tenemos un buen caudal de clips. Esta es una semana de buenos clips. También tenemos nuestros maravillosos, únicos e irrepetibles tres consejos para no cagarla este fin de semana. Claro que sí, claro que sí, me acabo de dar cuenta de algo. Me acabo de dar cuenta de algo, no importa. También tenemos, viene hoy la señorita Brenda Barton. Y también tenemos una historia súper mega bonita de una especie de animal que hizo algo increíble e innombrable. Pero, 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 pero. Los viernes, en Cortina de Humo, hacemos algo que nos hace muy felices. Hacemos algo que siempre nos trae alegría. Los viernes, en Cortina de Humo, les pedimos a ustedes que una vez más, al 11, 40, 41, 96, 60, con la tuya, con tuya, con tuya. Gente, nos mandes una foto de cómo estás vestido, de cómo estás vestida, de cómo estás vestida. Para que el resto de las emisoras sepan que a la hora de hablar de fashionismo, con ustedes no se jode. Con ustedes no hay que joder, pay. Con ustedes no se jode. Que a la hora de ver quién es el grupo de personas que tienen un sentido de la estética superior, solo hay una comunidad que palicea a todas, que desapoya a sus miembros viriles en la cara y los humilla, y los escupe, y los agarra del cuello y le dice, ¿te gusta, gatita? Y ellos dicen, ñan, qué rico. ¡Hay un grupo de personas que se viste mejor que nadie! Y esas son las personas que todos los viernes, acá en Cortina de Humo, participan del Outfit of the Day. Claro que sí, los viernes acá en Cortina de Humo hacemos Outfit of the Day, el maravilloso piso donde les pedimos que ustedes nos manden un audio al 11.40.41, mostrándonos cómo están vestidos, mostrándonos cómo están vestidas, mostrándonos cómo están motherfucking vestidas. No importa si vayan a salir, porque hay gente de semana largo, no importa si es su outfit de no salgo, me quedo en casa porque viernes, y no, si soy un adulto, boludo, no te das cuenta de que soy un adulto. Estoy cansado, papá, estoy cansado. Puede ser, puede ser. Estoy para, ¿qué estamos para ver hoy? ¿Qué estamos para ver hoy? A ver, a ver, a ver. ¿Qué puede, qué puede, qué, 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 qué... Hoy estoy para ver... Dedos gordos. No hace falta sean fotos de dedos gordos, ¿no? Pero si en la foto incluyen un dedo gordo, para mí muchísimo mejor Al 11 40 41 96 60 Manden una foto de algo que incluye un dedo gordo Nosotros la analizaremos, nosotros la veremos Y entre todos nosotros, no me digan chanchito y puerquillo Por el amor de Dios Pueden también mandar un audio de cómo están vestidos Y no sé cómo funciona eso Sinceramente no sé cómo funciona mandar un audio contándonos cómo están vestidos Pero si funciona, chicos, funciona Y para que ustedes no sean las personas Justo estaba por ir a buscar mi novia y mandé así nomás Está bien, tranqui Podés mandar una foto juntos, también, puede ser cute Y ahí te separás ¿Qué haces, gordo? Hay un programa que me encanta, paren la mano No, no me interesa No me interesa, Dexter ¿Te imaginaste? Dice como tu nico Y para que ustedes no sean las primeras personas en tener que mostrar sus increíbles ropajes Lo tenemos acá A nada más y nada menos que nuestro productor, el señorito Lo, 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 lo Pau, Pau, Lucas ¿Cómo andas, Lucas? Uy, 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 no, nadie oía nada ¿Cómo andas, Lucas? Bien, hoy vine... ¿Viste cuando hace mucho frío y querés jugar en la pelota? ¿Y vos haces eso? No ¿Jugás con busito? No, ni a palo Huertapog hace tanto frío Pero... Uy, hoy yo tuve frío viniendo acá Mucho frío Sí, no me gustó En las manos, en los dedos Sí, no me gustó ¿No? No Bueno, te preocupes Me gusta caminar con frío A Marruecos un ratito ¿Es de Marruecos? Te iba a preguntar, no tengo ni una más puta idea de dónde es Qué linda casaca, boludo Muy linda Muy específica, ¿no? Sí, porque mi familia, o sea, Bendayam viene de Marruecos Bendayam es un apellido marroquí Así es Entonces siempre me sentí identificado Y por supuesto en el último mundial Que encima le fue bien a la selección Claro Alenté por Marruecos Tu flía, ah, en vez de argentino No, no, no Tu familia igual no tiene nada que ver con Marruecos O viene alguien de tu familia Claro Que has conocido vino de Marruecos No, o sea, sería el bisabuelo de mi papá Claro, el bisabuelo Que vivía ahí Y bueno, vinieron de Marruecos para la Argentina Muy bancada en el chat La casaca de Marruecos ¿Tenés camisetas raras? ¿Te gusta tener camisetas locas? Sí Sí, no soy tan fan de las camisetas No me vuelvo loco Pero tengo así de tantos que he ido a la cancha Sí ¿Cuál es la más loca que tenés? Una, por ejemplo, es la que traje la otra vez De Ferro General Pico de la Pampa Muy loca Esa es muy loca Esa Después de un equipo que es unión a Conquija de las estancias O sea, vos tenés mucho el ascenso Porque cubrís mucho ascenso Tengo De afuera tengo Cuando Carlitos Tedes había llegado al City Mirá Oh, Historic La 32 Historic Y después tengo la de Caleri en el West Ham Ah, el City encima Después de que traicionó al United Al United Qué grande Así es Pero la compré original y me parece que era medio trucha ¡Oh, no! Se me salió todo del 32 Lucas, si la gente quiere seguir tus andanzas por el ascenso ¿Dónde te siguen, boludo? ¿Nunca pasamos eso? Bueno, mi Instagram es Lucas Venda Lucas Venda No me larga Pero donde hago futbol y todo eso es Interior Futbolero Así Y cubren el ascenso Sí, pero del interior Claro O sea, no es el ascenso de, no sé, Sacachispas o La Farrere, ponele Pero sí es de, no sé, si hay alguien de No sé, mismo, mucha gente de Rosario mandó ayer audio Hay equipos como Adiur de Rosario Mirá Que cubrimos en todo el interior Banco Muchas gracias por mostrar tus auxilios de Amigo Y a ver, tu dedo gordo para la cámara Buen dedo gordo el de Lucas ¿Cuál te sale? Así Ok, muchas gracias Muchas gracias Lucas Muy buena casaca, por el amor de Dios Hagan como Lucas No sean temerosos, temerosas, temeroces Manden su outfitos de Y le mandamos también un saludo muy grande a la señorita Alune Conductora de Malditos Nerds Que siempre está en este programa La verdad, podemos dar un aplauso para la señorita Alune Que siempre está en este programa El otro día también se pasó Raba Boni Que le mandamos un saludo muy grande También Raba ¿Qué otros conductores de la radio? Bueno, mi hermano pasa bastante Por este programa también Somos así Que Mati también está muchos Malditos Nerds Y yo estoy mucho en los otros Somos un grupo unido acá, loco Y nosotros contra el resto de la radio Somos ese grupo contra el resto de los hijos de puta Contra mi viejo Julio Leyva El barba Ay, Dios mío Pipi Sagan Como es nuestro querido Lucas Y muestren su outfit of day Yo les mostraría mi outfit of day Pero la verdad No tengo ropa limpia, chicos No tengo ropa limpia Dios mío Vas a correr, Leyva Vas a correr Vamos a empezar este maravilloso programa De una manera especial Oh, muchísimas Gracias Perdona Mati Me estaba rompiendo la cabeza Te juro por Dios Me estaba lastimando Y mirá que yo no soy una persona con TOC Todo hecho en la mesa es un quilombo Pero estábamos medio corrido así Era como Veo más corrido Me muero Gracias Mati, te agradezco Ay, Dios mío Ay, Dios mío Soy medio desastre Cortá de la música ¿Qué me estás queriendo decir, Dexter? Medio desastre en qué sentido A ver, contá Contá Dejado Drogadicto Soy medio pelotudito ¿Te parece? Tipo, no me da O sea, esa persona que decís Nah, no le da No le da No, no Vamos a perder el programa Hasta que Dexter Me conteste Porque soy medio desastre No rompí el micrófono Que siempre contás desordenado Ropa sucia Ahora qué onda Viví solo Pero siempre una pálida Amigo Pará, pará, pará Acá en mi defensa Vivir sólido Es medio surfear las pálidas Hijo de puta Vivir sólido Vivir solo Es medio como Che, tengo ganas de comer Uh, sí No compré lo que necesito Para cocinarme La puta madre Empanada que me dejó mi vieja Sucede, boludo Sucede Además, viste como llovió, boludo Yo llevo la ropa A lavar los jueves Pará, loco Me reentró lo que me dijo, boludo Me hizo miedo Al 1140-419660 Al 1140-419660 Manden sus outfits of the day Nosotros los revisaremos Los alabaremos Y les daremos La validación que no les vio su padre Dios mío Vivir solo es no tener comida en la heladera No tener ropa limpia Y vivir en quilombado Literalmente es eso ¿Marian confirma? Un poquito, ¿no? Sí, sí Sí, sí Por eso también esta vez es bueno vivir con otra persona O invitar mucha gente a tu casa Porque te obliga a mantener el orden Vos si sabés que esa semana no ves a nadie ¿Quién va a lavar ese plato? Tu vieja La concha de tu madre, boludo Alta paja Los dos primeros años nomás ¡Ay, Dexter! Dios mío ¿Qué onda, boludo? Te levantás a las 5 de la mañana A analizar el mercado, papá Y después te das una ducha con agua helada, boludo Anda a cagar, boludo Los únicos dos años Vivo solo hace... Este año se cumplen 9 años, boludo Chupame huevo Igual Para mí son como los primeros 7 años Dios mío, Dios mío Mentalidad de tiburón, Dexter Está bien igual Tal vez Dexter es el... Es el... ¿Cómo se llama? El adulto irresponsable que todos queremos ¿A qué? Dice Sé muy bien vivir solo Pero sale de libre y no ensuciarse Pero el delivery sale como 4 lucas, boludo Si pedís 2... Es caro Es caro Es caro Yo hace 14 años vivo solo y ahora conviviendo Ah, estás conviviendo Sos un dominado Callate Callate, ¿no? Tinchita Mipis Tenemos un montón de... Un montón, un montón, un montón de música buena para escuchar Hay canciones de Creedence Hay canciones de Héroe Smith Hay un poco de BTS También no voy a mentir Y en algún momento Yo creo que escuché una canción que a mí me hace muy feliz Que me llena de amor el alma Pero que es un poco baja y tranca Pero, ay, es el motivo por el que haya venido de buen humor a la radio Me la vine escuchando caminando de mi casa hasta acá La puse 3 veces Dios mío, qué buena canción Pero primero y principal El autor de esa canción, que no es la que vamos a escuchar El señorito Anteriormente conocido como Prince Con un tema que siempre me olvido que tiene en su haber Como es de, creo que es su último disco ya ese Y es tan extraño Y no es... Prince tiene como 59.000 discos Y todos tienen temas históricos Los que no son históricos medio como que se te van de tu radar Pero este es un temón Pipis, manden sus outfits de día al 114041-9660 Quédense para ver cosas impresionantes Y escuchen al artista anteriormente conocido como Prince Hacer... Stare... 9 a 11 Ilegal la onda que tenía Prince Los fucking videoclips Los fucking videoclips Y nadie lo hacía Ahí es donde estamos saliendo en vivo Y en eso, en esta hermosa plataforma Uno si toca Alt-X o Command-X Si sos un cheto de Mac o... No, después no hay... O sea, es Alt-X o Command-X Podés cortar lo que acaba de suceder Y después le pones un lindo título Como no... Noxi se quedó en pañales Y todo el mundo lo puede ver y disfrutar Los clips de esta semana Lucas, describilo en dos palabras A la gente le gusta bailar y le gusta compararse A la gente... Dos palabras, boludo Bailar y comparar Son tres Bailar comparando ¡Sí! ¡Oh! Bailar comparando Es verdad Hubo mucho baile hoy Y comparar no sé por qué lo decís Estoy pensando Primero Empecemos entonces Programa destacado de la semana Malditos Nerds Porque nos dio una cantidad de clips Para esta semana Que son invaluables Hay algo que a mí de Vorterix Me molesta mucho Lo voy a decir ya Y es como los pibes de redes Tanto Nacho como Nico Laburan un montón Y laburan todo el día Tanto que a Nico lo tienen Desde la mañana hasta la noche Miren esto Chalo de nuevo Si se sacó una foto Ahí está Estoy bien Ahí está, Rulo trabajando Besitos Rulo trabajando en la noche No, pero tenés que estar Cuando se pone en un rinconcito Así ¡Qué malos! En un rinconcito ¡Qué malos! ¿De qué se ríe la señorita Lune? 100% excelente acting Gran representación De la esencia De nuestro compañero Y me gusta porque mientras Nico Ravagoni Viendo el suelo En silencio Por ley Acordamos todos los tres Ignoramos el suelo Volvamos, volvamos Perfecto, sí Ay, Dios ¿Te viste? ¿Qué declaración? Y de declaración es de Rulo al aire Veamos si quieren una vez más el clip A ver Por favor, Rulo Dígame, ¿qué opinas de este clip? Ahí está Ahí está, Rulo trabajando Besitos No, la verdad Yo lo quiero mucho, home Es Yo lo considero un primo Incluso por lo parecido Ok Pero Me parece que se excederá un poco La verdad Oh ¿No te gustó la representación? Y me pareció medio Medio como ¿Descansera? Sí, exacto Miralo a Rulo ahí con la foto Y como bueno Forrito Pero para que se suba una historia Alguien tiene que filmarla Tarado Exacto Porque uno está laburando ¿Viste? Y que después Para ellos además Para la radio Tirando la buena Exactamente Me parece que no da Pero bueno Ya lo vamos a agarrar Igual los quiero Los quiero mucho Ay, es un tipazo Tienes que ser más hijo de puta Carta documento A la mierda, boludo A la última instancia De una Creo que un juez Te pregunte igual Pero lo hablaron antes Sí No, no lo hablamos Señor juez Eso es un montón Ay, Dios mío ¿Puedo decir algo? Que es muy egocéntrico Pero real Yo Coincidero tener el título Del mejor Hacededor de PNTs De toda la radio Yo puedo hacer unos PNTs Que harían sonrojar Al mismísimo Lalomir Yo hago unos PNTs, boludo Que Dolina Me chuparía la pija Corta A unos PNTs Donde dejo la vida Donde le pongo la vocecita Digo Le pongo onda Le pongo onda Pero Pero Casi pegadito Al lado mío Está el señorito Alfred Monte de Boca Miren esto Su reacción Alfred ¿Cuál es tu reacción Cuando dicen que podés pagar algo En 12 cuotas sin interés? Respira Prepara Bueno, bueno Ahora podés empezar a pensar Y me gusta que se pone rojo Como yo, ¿viste? Lo peor es que a la gente Del PNT le sirve desigual ¿No? Porque está bien ¿Cómo la piensa? Toma aire Mándale Bueno, bueno Ahora podés empezar a festejar así Amo Tengo un tremendo clip de Chechi Joroba No, no lo encontré Porque no lo pusimos No lo pusimos, ¿no? Ay, qué pena, boludo Dexter Tenés mucha chance De que nosotros Incluyamos los Sí, unos petes también Chat, perdón Sí No saben Cómo acaricio Con la lengua La nutria No saben Lo obeso Que le doy al chino Con polera No sabés Cómo chupo vergas Hago Y les encanta Les encanta Porque me miran Con una carita De enamorados Impresionantes ¿Quién es? Tu papá Tu hermano Tu novio Tu tío Todos tus familiares Listo Ya estás Tan contentos Ya hicimos el chiste Puta madre Es del canal del pato El clip Ay, qué pena Bueno, después mándelo Y lo incluiremos En la semana que viene Ay, ay, ay Ay, 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 ay Nacho ¿Se conecta con los aliens? ¿O está simplemente Muy obsesionado con ellos? Esto Que se supone Lo que va a leer Nacho ahora Ajá Se me gusta más el negro Que Mal Perdón Eh ¿Vos querés decir Lucas le quiero en negro? Yo quiero decir eso Es en forma de pregunta Es en forma de pregunta Porque tiene una explicación Ay, Dios Y la explicación Es la que vamos a dar Porque es mucho más Lógica De lo que parece Ok Pobre mi padre No creyéndole nada No, se puede escuchar En la voz En el ok de mi padre Es el mismo ok Que yo le decía Pa, te juro por Dios Que me voy a sacar 8 La próxima prueba Y no me voy a llevar Ninguna materia a diciembre Y mi viejo Sabiendo que era Completamente Me gusta Sabiendo que era Me gusta mucho más Es impresionante Lo que cambia No te lo puedo explicar Porque además Todo no importa Acá de poner en negro El prompter El prompter Ya estás a la altura De los mejores productores De la radio Volvamos Qué feo ese ok De mi padre De Ok No me crees No, pa No, pero voy a dejar Voy a esperar A ver cómo fracasás Y cómo podés venir A caretearla Sencillo Traigo el boletín El lunes Y tengo un gran fin de semana Y entregaron el boletín No El que es para latín Como se puede Es para lo francés Qué pensará tu vieja No, cuando te impone No, mano No entregaron el boletín Lo entregaron el lunes Históricamente siempre Lo entregaron el viernes Y esta vez Lo entregaron el lunes Buenísimo Dale, dale Ahí hay algo De madre padre Decir disfrutá Del fin de semana La concha de tu madre ¿No? Ay, Dios mío Y lo peor es que Por el fin de semana Uno se olvida Que va a venir Con un boletín Con toda la materia Bajo de estrés ¿Viste? Por ese fin de semana Es como Che, la vida es buenísima Y va el lunes al colegio Oh, no Es obvio Que ya me entregaron el boletín Ay, Dios mío En el secundario Había boletín también ¿No? No estoy completamente el orto Había boletín En el secundario también ¿No? En el boletín Del secundario Sí, pero era como No era tan lindo Porque era como un listado Era un listado Que te iban dando Está bien Más adulto, digamos No había sobresalientes Había cuatro, loco ¿Qué es eso? Boca a favor O abajo Arriba a boca Gol del changuito Ceballos ¿En serio? Ay, qué pena querida Sea mentira El changuito Ceballos La agarró Hizo Va a ser que va a patear Para allá Engancha Hace que va a patear Con la zurda Engancha Vuelve a enganchar Engancha de nuevo Vuelve a enganchar Se baila medio que un malambo Y el arquero le dice Hacelo, rey Hacelo, hacelo, hacelo Y fue el changuito Hizo Y lo metió Ahora, Mati Vos que estás a full Laburando acá ¿Cómo sabía que fue Gol de boca? No, es tu deber Es tu deber, Matías Sí Estamos tapados de laburo acá Está bien Está bien Tu laburo es monitorear Al bostero Al Ceneise Al más grande Volvamos Ay, 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 ay Quiero que me digan para ustedes Ah, bueno, primero vamos a este clip Yo vine este día a la radio Y vi cómo se dio todo esto en vivo Fue medio un error Pero qué divertido Pero qué divertido, querido Rulo Es verlo a Homero correr Mirá Perfecto Corrió, eh Después de un cepa, tal vez Después de un cepa, tal vez Son las cuatro que pelean Metemos un cepa y se va corriendo por abajo de la mesa Homero La cultura pop Vive en malditos nerds Y lo escuchás en un córteriz Le enfocan todo corriendo ahí atrás Pobrecito Ay, Dios mío Dios mío Fue un error del churri igual Pobrecito Pero justo ponché a la general Y se lo vio Me todo corriendo por atrás Ay, Dios mío Chan, necesito que me den una honesta opinión Para ustedes ¿Quién baila mejor? De Crossover La señorita Nadia Clip Hace el baile de la persona petiza No, es muy cute, boludo No sabía que nadie podía ser tan tierna Yo cuando me llegan mis papás fritas, literalmente Tus papás fritas Y hace un chiste muy desagradable ¡Oh, el barba! Que encima se está recuperando de no sé qué el barba Y miren cómo baila Cómo se le mueve a cada vez que fuese un viejo No, no, barba, no, no Tengo algo para decir Tengo algo para decir, eh ¿Qué? Dígalo Que hasta ahora están jugando todas Las mujeres son las porras en estos temas ¿Qué hace? Baila agarrado el micrófono Perdón, pero... Paquita Este micrófono es buenísima No, no, no No, no, barba, no No, 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 barba ¿Puedes decir que está medio golpeado por la vida el barba? No, no, yo le daba más mi edad O sea, unos 10 añitos más que vos No, el barba tiene 30 y pico 32, o sea, 30 y cortos Hacho pelota No seas malo Forro Al igual que vos Son chabones altos, grandotes, boludo Es así Hay que mantener esos cuerpos, boludo Y sí El barba no lo hizo Pero bueno, rapero, bacho ¿Qué quieren que haga? Yo lo amo al barba con todo mi ser Para mí está hermoso el barba ¿Qué quieren que les diga? 28 creo que tiene No, no, barba, no Te he hecho mierda, boludo No, no, no Está bastante bien el barba para mí 28 tiene, mirá, boludo Wow ¿Yo cuántos años tengo? Ah, no, estaban diciendo cuántos años Tengo yo Ah, yo tengo 29 Yo tengo 29 Cumplo ahora 10 de noviembre Cumplo 30 Así que si me quieren comprar un chumbo Y me van comprando balas Yo las cargo todas Y me saben qué pasa Contra mi cabeza, ¿no? Obviamente Vamos al 8 Nos salteamos el 7 Ustedes me conocen, chat Yo soy una persona muy medida Que no tiene exabruptos Que no iría nunca a otro programa Con una energía súper elevada Siempre que voy a jugar De visitantes voy muy chill Y el otro día Me invitaron a Malditos Nerds Y di mi opinión Más tranquila Giro Academia Que está muy bien Pero a mí no me gusta Kimetsu Noyai va Kimetsu Noyai es una buena apuesta Pero la verdad Raba Acá entre nosotros dos Que me odie Que me tenga que odiar La historia Es para nene de 5 años ¿Por qué vas a bardear Un anime a Malditos Nerds? Todo bien con Demon Slayer Pero es la típica Oh, este es muy malo Pero debe ser buena persona Es malo Cortale la cabeza No hace falta que le recites Un poema Y le cortas la cabeza Y le decís Loco, no te quiero matar Te pido perdón Pero igual está todo bien Pero en realidad Quiero que sepas Dale, dale Es como Ah, no, este demonio es demonio Porque tuvo una historia súper trágica Es un genocida El protagonista también Tuvo una historia re trágica Así que están iguales Se pueden matar tranquilos, chicos Historia trágica No es la historia trágica Sí Estoy feliz con la conclusión A la que llegué Está muy bien, pero a mí no me gusta Kimetsu Noyai va Está bien Esa serie donde van a matar al malo Y te cuentan la historia del malo Y decís Uy, no, era re bueno Bueno, al bueno también Le mataron a la vieja Frente a sus ojos Así que como que no cuenta, boludo Eh, loco A mí me pegaron de niña A mí también, bro Igual que mate mi aldea Y te tengo que hacer cagar fuego Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío El siguiente clip El siguiente clip Demuestra que hay días Que no me da la cabeza Ok, ok Ahí está Carpinchos Games Hola, Julepe Hola, sí Claro que sí Carlos Cabrera 27 Pero claro que sí Hola, ¿cómo está usted Esta noche, señor? Psycho MDQ Por el amor de Dios Hacía tiempo No leí ese nombre Joyzu Buenas noches Honey Lorcos Oli Están compitiendo Para ver quién se le dio El nombre más difícil De leer, hijos de puta Dios mío Dios mío Ustedes no lo saben Pero cuando yo empiezo a saludar El programa del lunes Por ejemplo, que el lunes Por ejemplo, que el lunes vamos a TV programa Porque no creemos en los feriados Somos bastante mileístas A que en esta radio Eh, intenten ustedes leer los nombres Sakata Shintoki Doggy22 Rama Crow Bueno, es dentro de todo sencillo Pero, ay mamita Por el amor de Dios Tienen cada nombre ustedes Es complicado Es complicado Ay, vamos llegando ya al final Vamos llegando ya al final De este maravilloso segmento Llamado Resistiendo el Archivo Y vamos a pasar al último clip De Cortina de Humo El cual no vi Ni tengo idea de qué puede llegar a ir Así que Que sea lo que Dios quiera Ojalá no aparezca yo en pelotas en ese clip Tocando mis partes Dando vergüenza Veremos Este clip es titulado Lo tituló el querido Lucas Por ¿Tira los datos? Cuacofre ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo dice que le va, señor? Todo muy bien y vos Muy, muy, muy bien Hablando de las puertas del Valdur Las tres puertas del Valdur Estaba congestionado, ¿no? ¿Estás tirando los datos? Los dados Sí, los datos y los dados Los datos y los dados ¿Y qué te digo? ¿Qué te salió? A ver A ver ese rol ¿Qué salió? Nueve Cuacofre Creo que me merezco un aplauso Por no haber pasado más vergüenza Sinceramente, ¿no? Esto podría haber terminado con ¿Qué haces, Joaquito? Y no, 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 no De salón fue Fue un clip de salón De salón Sea como sea Acabe pasar el resistiendo el archivo del día de hoy Si ustedes quieren colaborar con este maravilloso segmento Cosa que se los pido por favor de rodilla Porque yo no puedo estar viendo la radio todo el día Es tan simple como crear clips acá En twitch.tv Barra Vorterixoc Ponerle un título Para que después cuando lo buscamos Podamos identificar cuáles están buenos y cuáles no Y nosotros Los repasemos al aire En otra ocasión de Resistiendo el archivo Vamos a escuchar ahora una banda Que me gusta mucho Creedence Clearwater Revival Creedence Me gusta mucho Creedence No sé por qué Porque no soy un yankee redneck Pero igual la música está bastante buenarda Con esta canción Que creo que es Debe ser de las canciones de rock norteamericano Más reversionadas En el estilo rock country ever Pero está buena Suena bien Y se llama Proud Mary Outfit of the day What the fuck? What? O sea que? Al 1141 No tengo estado físico Al 1140 41 96 60 Les pedimos que nos manden sus outfits of the day Mostrándonos como están vestidos Como están vestidas Como están vestidas Y esto es lo que nos han mandado ustedes Al 1140 41 96 60 A ver, 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 a ver Muscula, muscula, rey, dale, dale Muscula, musculen conmigo, dale Musculen conmigo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Los bracitos ahí, los bracitos ahí Dale Dale, tigre Mirá este chabón Este chabón se ve como muscula, boludo De luna a viernes Le está dando draca Draca Y un poco del flaca Un flaca Así no se entrena nada Porque no te enseñaron, boludo Y así Flumba Flumba Para el otro lado Flumba Flumbi Qué grande Huepa, huepa Huep, huep, huep Dale, dale Dale, dale Yo cuando iba a bailar ahí unos chotes gritaban Nada me la baja Todo me la sube Nada me la baja Dale Tome, la sube Y ahí uno decía Habla como quieras Nadie te juzgue Y yo por dentro pensando Yo te juzgo, hijo de puta ¡Eh! Aplauso para Zion Qué momento Cuando te dan El buzo de egresados Mamita Momento El primer momento consagratorio En la vida de cualquier alumno Tenés tu buzo canchero Idealmente no fue muy sangrienta La elección del diseño en el aula Te quedas chete Y lo llevas por la calle Y cada tanto alguien te grita ¡Eh, Zion! Yo me acuerdo Apenas subía a secundario Veía los nombres Y les decía Lupe ¿Qué hacés, Lupe? Y lo tenés atrás Muy fachero, Zion Muy bueno tu buzo de egresados Tengo una pregunta Querido Zion ¿Se dibuja ese buzo después? ¿Todos lo firman? No, no Firman de última El uniforme El guardapolvo No el buzo de egresados Banco, banco Dale, dale, dale Musculá, Zion Musculá conmigo Dale, animal Dale, toro Neverpony Neverpony Dale, dale, neverpony Dale, dale, dale ¿Cuántos años tenés? Ya puede hacer pesa ¿Cuántos años tenés? Tenés 12 Ya puede levantar una de 10 kilogramos ¡Oh! ¡Metal! ¡Metal! Como nuestro amigo Todo junto, todo junto ¡Metal! Todo junto, todo junto en el gym Todo junto en el gym Dale, chicos Dale, chicos Queda media hora nomás Queda media hora nomás Dale, 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 dale ¡Metal! ¡Metal! Les juro que no fumé nada, chicos Les juro que fui a servir agua ¡Con escabio! ¡Uy! Antoine el capo ¡Wow! Men ¿Es Antoine el capo? Confirme no desmientan ¡Es Antoine el capo! ¡Uh! 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 Mirá lo que tengo acá Mirá lo que tengo acá Los cuernitos de Paderman, papá ¡Pss! ¡Ips! 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 ¡Se me da la tenés esta! Mirá ¡Uh! ¡Por abajo de la pierna, negro! ¡No te lo esperaba! ¿Qué pasó, papá? Te agarramos medio ¡Deprevenido! ¡O sea! Te agarramos deprevenido Que nadie te agarré despedido Dale, con la música de Spiderman Sí, ponela, ponela Con la música de Spiderman Hacen así Se ponen así, se ponen así ¿Esto qué es? ¿Eh? La de Spiderman La parte en la que Spiderman Hace Suena esto Siempre Vieron cualquier Avengers Ustedes Vieron las Avengers China, chicos Dios mío La araña de Juli Está bien, Antoine El Capo Como sos parte de Cortina Kids Te banco a muerte La araña de Julián Álvarez Lo quiero mucho a Julián Álvarez Tengo una pregunta Para hacerle a los bosteros ¿Quiénes son los bosteros de acá? Mati Solo, ¿no? Ok A cualquier otra persona Por ejemplo, Marian Juega San Lorenzo La Libertadores A la cual fue invitada El Inter de Miami Juega San Lorenzo Inter de Miami Semifinal Semifinal, ¿eh? Que semifinal Es más heavy Que la final Porque en la final Bueno, ya fue Que sea lo que Dios quiera Pero en la semifinal Ganen o mueran Hijos de puta O por lo menos Los clubes grandes Como Boca Pensamos eso En tío Bueno, también No se relacionen todos Pero Vos Más allá del aplauso inicial Que me imagino De toda la cancha Le hace a Messi Si se acerca Donde está Bolo ¿Puteá? Ah Yo me he esperado Otra pregunta ¿Putear con Messi? ¿Qué pregunta te esperabas? No, si Hinchaba por Messi En vez de que Por San Lorenzo Ni en pedo Que me chupe la pija Ya, boludo Con el mayor Lo respeto Astro del idioma Está jugando Contra mi casa Lo lamento Te amo en todas Menos acá Sí, sí Yo creo que lo puteo Pero lo bien puteado Y después le digo Te amo Sí Totalmente de acuerdo Pasa y decís Petiso, hijo de puta Te amo, Leo Gracias por la tercera Forro Que patea contra el arco Genio, grande Te amo Dios Te besaría toda la zurda Pero una puteada Le tiro Sí o sí, boludo Si llega a pasar Por donde estoy en la cancha ¿Qué mirás, Messi? Esto es Argentina Cabón Claro Y después Te amo Cabón Te amo Me puedes regalar tu camiseta Después del partido Por favor Que nos metas siete goles No me importa, Messi Ay, a Messi no se lo putea Dice Ramacrau Julep dice una puteadita Tranqui Con todo el dolor del mundo Nos pegan un peludo Bueno, bueno, sí No sé, igual el Inter de Miami El tema igual es que claro Vos decís al Inter de Miami No y ahora yo te pregunto ¿Vos crees que Messi Se puede pasar a todo Tu mediocampo y tu defensa? Y vos decís sí Sí, sí Con las manos atadas Así que Oh no Tiro libre Y ves que tipo El Tata hace cambio Y entra Leo Besa tu cancha Saluda a toda la cancha Como diciendo Hola, me los voy a coger Les pido mil disculpas Por el gol de tiro libre Que voy a meter ahora ¿Quién está atajando ahora En batalla? Es el arquero Lo mira batalla Batalla sí No podés creer Que lo tiene frente a Messi Messi le hace Pum Miren de la puta madre ¿Cómo vas a putear menos Si juegas con Sanch Sin GPS? Yo lo reputeo Boludo Quiero que juegue la Libertadores Para putear a Messi En la bombonera Boludo Es la única chance En mi vida En la que voy a estar En contra de Messi ¿Entendés? Para mí es un orgullo Querer desestabilizar La mente de Messi Sería un orgullo Y de nuevo lo haría Y después le gritaría Te amo petizo Metenos siete Que tocas la bocha Messi cagón Metenos cuatro bro Por favor Rompele el culo A este equipo de mierda Obvio Pero está bueno putearlo La Roca Sánchez Se lo come ¿Confirma a Marian O no confirma? No confirma Sí, sí Yo lo veo Yo lo veo ahí A Marco Rojo Intentando frenar A Messi Apenas adelante Del área Y Messi que lo mira Diciendo Marquito Dale Marquito Querido Movete por favor No te quiero dejar mal parado Está tu esposo Y tus hijos Acá en la cancha Por favor Movete Ay Dios mío Qué gracioso Veamos un par de outfits Of the day más Y sigamos con lo nuestro Con lo nuestro Ey ey Con lo nuestro Uuuuuh What the fuck Man Está en el baño Del gimnasio Me atrevería a decir yo Porque en tu casa No creo que te hayas puesto Un mejitorio Sí Señorita Brenda Barton Eso grita Baño del laburo De acá a Japón De laburo No de Pero mira cómo está vestido Laburo ¿Sí? Yo voto laburo En todo caso facultad Pero para mí es No es gimnasio Laburo ¿Has ido al gimnasio Brenda Alguna vez? Lamentablemente sí ¿Sí? Uuuuh Mirá No, no son Recueros a la dada Ok, ok Trauma, trauma No, yo fui una Fui creo que tres veces Al gimnasio Y dije no Y me puse a hacer boxeo Vamos a hacer algo más divertido Que estar a los de Chavones Que están mamadísimos Y que me dan miedo Boludo ¿Estás usando esto bro? Ah No Señor A Figal lo pasa Como un cono Me estás cargando Figal Tipos Vomita Y viene Messi Le hace la típica de Que va para el holo Y Finnegalo Así Ah Ah Mi mente No ¿Qué? Ah Esos movimientos No son humanos Queda traumado Con estrés postraumático Boludo No quiero jugar más No quiero jugar al Miró No me pongas nunca más Boludo Ya está Es Messi Era obvio que te iba a limpiar Te pido por favor Eso se puede hacer en el fútbol La puta madre Qué deporte estoy jugando Ay Dios mío Uno más Último Último ¿Qué onda amigo? ¿Cómo andas Mexiquito? Bien ¿Cómo se hace por audio Para describir el outfit? Eh veo A ver Se hace como Susana ¿Entendés? Que decía Hoy me viste en medias Sí, vale Entonces yo hoy Estoy en medias Y ropa interior Marca Dufour Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Con estampado de los Rolling Stones Marca Avellaneda También marca Avellaneda Camperita arriba Perfumito 2-2-2 Y salgo con un minuto Si es listo chico Nos vemos a la vuelta Hoy nos vemos a la vuelta Rey Dale, dale Bien Dame la baja Dúme la sube Muy fachero En medias y pito Dice que está muy bien Juan No mande foto muy bien Juan Gracias Oh Mirá que tierna Qué chú Está en un mat de yoga Con un mandala En la pared Que tiene detrás del televisor Y staff No Fumándose un tabaco Porque a la noche Ya uno se quiere fumar Un puchito para bajar Y el puchito Te deja toda drogada La cara Que nuestra amiga Tiene menos centímetro De ojo abierto Entre párpado y párpado Creo que hay Cuatro centímetros No, cuatro es un montón Dos milímetros nomás Y me gusta porque está Con el dedito aprobador Como diciendo Zip Zip Llegó el fin de Noxi Me está Ay No amiga Muy cute Ay Mirá gatito Mirá el señor picotes Muy cute Muy muy cute Qué querés que te diga amiga Muy muy tierna la foto Me gusta el quilombo Abajo de la De la tele Clásico Banco a muerte Y nuestra amiga No sé si se dieron cuenta Pero está medio como en En show in pijama Nuestra amiga me parece No sale hoy Banco a muerte Y media no olvidate Ella no sale Ella es de los nuestros De las nuestras Hoy Juegito toda la noche Yo justo igual hoy Tengo que ir a ver un amigo Que también veré mañana Y nada Muy muy fachera Me gusta Me gusta el mat Me gusta tipo el Todo acomodadito Como anteojos Celu Encendedor Y tabaco Muy bien Muy muy cute amiga Me alegra mucho Que se te nota bien Se te nota que estás bien El gato O sea que me diga Acá la concha Tiene un tufa porro Tiene un quilombito De humedad Ahí en la pared Donde tiene los rollers A la izquierda Ah tiene rollers Ah no sé si son rollers No sé si son rollers Bueno Sí Tiene un poco de humedad Aquí en Vos viste lo que estuvo Lloviendo Hoy llegué a mi baño Mi baño tenía Los zanguitos esos Que lo tuve de limpiar Con lavandina Y con el rocedor Y lavandina Igual se hace el toque Y vi que está resquebrajado Un poco el techo Del baño Y dije no Boludo Esto que va a hacer Volerse a mano Muy fachera amiga Que tengas una buena noche Con tu gatito Que nada Está medio como Sáqueme esta porrera al lado Y tu María Así que va a estar todo muy bien ¿Cuántas fotos más hay en el Cuando Luca me hace así Que sí que hay un montón O que me la va a dar O que me va a correr No Al día de hoy Es como ¿Cuántas fotos hay? Ah ok Una banda Bueno Una más podemos ver entonces Una más Estamos cerrando Una buena semana De este programa Yo por lo menos La pasé muy bien Espero que ustedes También la hayan pasado muy bien Fue muy divertido Oh Cago 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 Nuestra amiga Muy canchera Muy fachera Nuestra amiga Con una sonrisa Resplandeciente Eso de boca O ucrania Que no sé qué es Maqueta de estudio Es una maqueta De qué Ay amiga Soy de boca No entiendo Ah Es como una mochila Con un bidón Soy de boca No entiendo Yo solo veo la línea De boca Y digo Boca 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 Y ahí está El dedo gordo Mocho Está medio mocho Ese dedo gordo Salió medio raro Amiga O es un dedo mocho Del pie No entiendo No entiendo What the fuck Pero bueno Celebramos tu dedo gordo Mocho Y celebramos tu Tu maqueta De estudio ¿No será para que Le quede la espalda Siempre derecha? O sea como que Está siempre así No No lo sé Puede ser La verdad es que Ni idea La verdad es que Estoy completamente Perplejo No tengo ni nada Puta idea De qué es eso Así que si amiga Querés escribir en el chat O querés mandar un Un audio Para tal vez nos revelar Tu nombre Hágalo Mira Mandó un mensaje Al chat Dice Soy de River Es mi futura tesis Sigo sin entender Cuál es tu futura tesis Te pido mil disculpas Pero si podés desarrollar La La Estudio Diseño industrial Tenía que probar el peso Ah Y acá Romina Belén Pereira La señorita Lune Dice Supongo hace diseño Industrial Fua La pegué Sí Muy bien Ok Y tenías que probar El peso que resista Y resistió Se veía Muy grosso Ay Dios mío Qué miedo me daría Estudiar eso A mí se me estaría Rompiendo todo Todo el tiempo Yo soy el típico Que la pega con mocos A la maqueta Y que después la lleva A la prueba Y la agarre Del profesor Y yo estoy tipo No la toques mucho Que se rompe Boludo No la mire fuerte Se rompe La puta madre 29 años Llorándole al profesor Pero no Boludo Que soy re mocho Yo Toco el bajo No sé hacer otra cosa Toco el bajo Y sí Soy tonto Si no tocaría el piano La guitarra O cantaría Si fuese canchero Ninguna de las tres Pipis Ay, ay, ay Acá Vero dice Nunca fue tan difícil Estudiar mi carrera Lo lamento mucho Pipis Vamos a hacer lo siguiente Vamos a escuchar una canción Y cuando volvamos De esa canción Vamos a ir a una tanda Y cuando volvamos De esa tanda Vamos a ir con la señorita Brenda Barton Es un trato Es un trato Pipis Vamos a escuchar ahora Una canción nueva Mentira Es un clásico De los clásicos De los clásicos Esto es Erosmith Haciendo Pink Y todas las noticias Para arrancar bien el Ah, nueve de la noche Ok Insomnio Angustia existencial Un silencio que aturde Un café y unas tostadas también Cortina de humo Cuando suenan Esto no sé bien qué es Supongo que Trompetas Del séptimo arte Un corno Un corno Llegala ¿No? Señorita Brenda Barton Hola Hola Brenda Barton Nunca no me va a gustar La cortina de esta junta Imposible Imposible Me puse de buen humor Creo que es una cuestión ya De medio de Para toda la vida Una vez que te gustó esta canción Queda con vos para toda la vida Tal cual Tal cual Y esas cosas Viste que es como Automáticamente me siento De ocho años Me siento si Yo más chiquito aún Pañal En la casa de mi abuela Claro Y comiendo el pañal ¿No? El gel de ese pañal Era un poco tóxico Pero bueno Si te gustaba Así salí Explica mucho ¿Cuándo Brenda? Bien ¿Cómo te trata la vida? Bien Ayer me pasé por agua De lo lindo Oh todos Todas y todes Dios mío ¿Se te inundó el departamento? ¿Algo? No ¿Filtración? ¿Nada? No, no, no Pero llegando al laburo Yo entro a las 3 de la tarde Así que me fumé ¿Entrás a las 3 y a qué hora salís? A las 11 de la noche Uf Ya Pero me fumé Llegamos empapados Empapados mal ¿No? Sí, sí Y encima ya debe haber Mucho aire acondicionado Exactamente Porque hay mucha máquina Porque hay mucha máquina Literal Así que Sí Pero bueno Hoy ya no llueve más Por suerte Hoy ya no llueve más Fue un día muy raro En el solcito era primavera Y en la sombra era invierno Pero eso es digno de la época del año Sí, sí En realidad es más de septiembre Lo odio, lo odio Igual Sin embargo no es del clima De lo que vamos a hablar el día de hoy No Porque estamos aquí en Tripas al pedo Sí, señor Tu columna donde nos recomendás películas Que o deberían ser de culto O son una locura divina Eh, sí Hoy vamos más por el lado de Viste que yo hay veces que caigo En el lugar común Y les recomiendo por ejemplo Una peli de Zombies Aunque como es gente Sí, algo que recomendaría Cualquier crítico de cine En cualquier programa Exactamente Hoy voy a mear fuera del tarro Y les voy a traer una película De un vestido que mata gente ¿Un vestido que mata gente? Un vestido que mata gente Exactamente Eh, vamos a hablar de una película Que se llama ¿Sabes qué? Los talles no cuidados Matan gente Exactamente Exactamente Para la gente que todavía hace cosas Talle único Esta película es para ustedes Hijos de puta Eh Somos petisitos y gorditos Sí Todos tenemos formas diferentes Bueno ¿De qué va la película In Fabric? In Fabric Eh, como ya dije Peli de un vestido que mata gente Si por ahí le suena el póster Es porque yo esta película En algún momento ya la recomendé Ya la recomendaste Ah Pero ya la había recomendado Después de haberla visto en el festival de Mar del Plata Claro Cuando la película todavía no existía en ciertos rincones Para que la people la vea Amo Y ayer descubrí que la película la subieron a HBO Max Por lo cual ahora está en todos los rincones de internet Una vez que entra a una plataforma oficial ha ingresado en el mundo pirata Exactamente Porque es tan simple como hacer un screening Llegó a internet Perfecto Perfecto Amo Sí Uh Sí, sí, sí Y porque, digamos Lo que dije de intro es real O sea, la película del sillón es lugar común Esta película definitivamente no es el lugar común Porque a pesar de que la premisa es un vestido rojo Ese vestido rojo hermoso, todo sedoso Que mata gente Es una de las películas más extrañas que he visto en los últimos cinco años No entiendo por qué No, 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 no Porque uno pretende, digamos, que, digamos A ver, te digo que es lo que pretendo yo Sí Una bizarriada total Sí Muy graciosa y punto No Ahí va O sea, bizarriada total, sí ¿Es bizarra? Sí Ok Graciosa depende mucho cuál sea tu estilo de humor A mí este tipo de películas me fascinan Porque son más de esas películas que te ponen como incómodas Sí Y cosas que tiene de particular Primero, el director Peter Strickland Todo lo que hace es genial Es un tipo que tiene un humor muy cínico Y la peli hace cosas como romper el lavarropas Porque no quiere que lo laven, por ejemplo Y después la peli, ¿qué tiene? Primero Es de esas películas donde pesa mucho la paranoia de Che, estoy flasheando O este vestido me está queriendo matar Ok Después, la música es el Está Cada vez que el vestido va a atacar Es tipo el leitmotiv del vestido Que lo empezás a escuchar Y ya se te empieza a la paranoia de punta Y ya sabes que va a pasar algo Y después toda la peli es muy surreal Ok La película trata, digamos, del personaje principal Que es la mujer que estábamos viendo en pantalla Esa, la negra Que entra como a una tienda departamental Sí Digamos De segunda mano No Ah, ¿qué es departamental entonces? Perdón Tipo como lo que era Falabella acá Ese tipo de cosas, ¿viste? Ah, enorme de mil productos diferentes Enorme de mil cosas Genial, genial, genial Que las personas que atienden el local Eh, digamos Son, a falta de una mejor palabra Son vampiros Pero no son vampiros Entiendo O sea, caminan y se deslizan No les ves nunca moverse los pies Y hablan todo como despacio Y son todos muy pálidos Con ojos rojos Y se mueven como todo Fucking vampiros Sí, sí No son vampiros literal Pero te juro que pegan en el poste Y después la peli está todo el tiempo Primero haciéndote flashear paranoia mal Hermoso Y además intervenida con publicidades de este local Que vos venís viendo la peli Y de golpe empiezan a aparecer como imágenes de colores Que de hecho en el trailer están Hace dos minutos estuvimos viendo una Que son como flashes de cosas Que son las publicidades de este lugar Y vos te quedás como ¿Qué moco estoy viendo? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué me lo estás mostrando? ¿Qué estoy queriendo ver? Muy, 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 muy bien llevada Creepy, ¿no? Súper Súper creepy Y graciosa Porque no deja de ser un vestido No deja de ser un vestido Y sin entrar en materia de spoilers ¿No? Pero la peli evoluciona siendo más un thriller ¿Un thriller o un slasher? Más bien thriller ¿Se entiende la pregunta? Sí, 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 sí Sí, no es una película que yo diría No es tanto Vamos a ver al vestido Matar un montón de imbéciles No, 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 no Sostengo Va más por el lado de la paranoia Es bastante más inteligente Que Entiendo Lo que uno esperaría de peli de objeto asesino ¿No? ¿Es una part-time Phasma en Star Wars? También Claro Es la toda plateada en Star Wars Sí, 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 sí ¡Ay, la amo! La queremos un montón Y el personaje que hace es una turra hermosa Que es la hija de... La novia del hijo de nuestro personaje principal Ok, la novia del hijo de ahora Y se odian Y es muy gracioso porque la mina es odiable desde el minuto cero Y cuando en Christie tiene algo como muy sensual Y a la vez como repulsivo Porque debe ser 15 años más grande que el pibito que se está comiendo La madre la odia Obvio Encima es enorme ella Sí, le saca cabeza y media a la actriz Y es como vos, maldita zorra que te está robando a mi niño Y la otra que es toda súper dark Y le importa tres carajos lo que pueda opinar la madre de su novio Algo No, no Muy divertida la peli Habla mucho de... Sustengo, se apoya mucho en la paranoia Lo cual es muy divertido Porque uno empieza como... Se te empiezan a subir los hombros todo el tiempo Y todo el tiempo te descoloca Perfecto No quiero contar mucho de la trama en sí No, no, no Es vestido asesino Pero porque hay una trama, literal Hay una trama No es el vestido asesino de la película Es la trama Exactamente Es cómo van cayendo las cosas Cómo van reaccionando los personajes a las cosas que les van pasando ¿El final te gustó? Sí Sí, sí, sí No es de esas películas que decís Ok, tenían premisa y no tenían final Esos son la gente que atiende el local Vampiros Con eso te digo todo Y uno esperaría, peli vestido asesino Que la trama sea como vos decís Muy pelotuda Ver bajar muñecos Y no, nada que ver De hecho, llega un momento que el vestido pasa medio a un segundo plano incluso Genial Si no como que empieza a tener más que ver como la cosa que les está pasando a los personajes Me gusta mucho A partir de la relación de estos personajes con el vestido Muy entretenida Dura dos horitas casi Ok Pero se te pasa volando ¿Cuánto dijiste? Dos horas Casi, hora cincuenta No es tanto Es como el estándar de hoy en día Hoy en día película de hora y media es película corta Sí, pero te juro que se re deja ver Sí, ya sé Es solo lo que me pasa Tal vez ni te das cuenta No te das cuenta Pero me trauma que dura dos horas Pero hoy en día hay películas de tres Sí, sí, sí La veo re tranca Sí, sí, sí Y no te das cuenta Pero me pasa eso El nombre me asusta Es como te dice Vamos a correr una maratón de 10 kilómetros Y decís Uy, qué miedo Y después de 10 kilómetros tal vez no es tanto No lo sé Brenda, pasamos a nuestras categorías de tripas al pedo El chinchulinómetro El chinchulinómetro Ok, perfecto Si quieren vamos poniéndolo en pantalla Y vamos diciendo Dale Acá, guión Guión Cuatro y medio de cinco Porque Muy bien Sí Excelente Porque es esa cosa de la paranoia Y cómo te va llevando a algo más de lo que uno esperaría Que está muy bien llevado Y además sostengo Toda la película se sostiene por la relación entre los personajes Eso es todo guión Sí, porque es re loco Sobre todo en una película de un vestido asesino Exactamente Pero tiene que estar muy bien el guión Para que el vestido asesino Pierda protagonismo ante el guión Y además el vestido asesino tiene personalidad No es una cosa rara que mata porque sí Sino como que Pango Me encantaría tener ese vestido en mi placar No me lo pondría ni en pedo Pero me encantaría tenerlo en el placar ahí Para prestárselo a alguien No es mala No es mala, no es mala, no es mala Vamos con otra categoría La categoría siguiente es humor Cuatro de cinco No es humor jaja No es humor jaja No es humor jaja Es humor de De que se te escapa así la risita por la nariz Pero acá somos mucho de ese humor O sea, no acá en el programa No chicos, ustedes saben que Yo espero que se rían con los chistes más pelotudos De planeta Tierra Que es lo que puedo producir yo Pero nos gustan ese tipo de pelis No necesariamente un super bad Que igual es divertísima Yo la banco, super bad Super bad, la amo con todo mi ser Sí, sí, sí Pero se entiende Es un guión más de Es que chiste momento Es que chiste momento Es que chiste momento Esta peli no es por ahí Sino es más una cuestión de Que te genera una especie de risa Por la incomodidad ¿Cómo se llamaba el director? Te pido disculpas Peter Strickland ¿Peter Strickland? ¿Qué hizo además de esto? ¿Qué conozcamos? No me van a salir los nombres Hizo una que es un instituto de música Que son todos músicos Como experimentales Que es una locura Que también está Gopendo y Cristi Uso una que se llama Algo de las polillas Ok, ok Pero nada muy, muy conocido No, absolutamente nada De hecho creo que esta es la más conocida Cine de autores El muchacho Recontra Y muy en este plan de Por ejemplo Es inglesa Mira, eso explico un montón Y la peli también es inglesa En la otra película Que le estoy diciendo Del ¿Cómo se llama esto? Del instituto de música Wendolin Christie Con su olor Con el olor de sus genitales Hipnotiza a un pibe Y le pasa los dedos por la cara Así tipo Lo hace olerle los dedos Y el chabón hace todo lo que quiera O sea, para que se den una idea El estilo de humor que maneja Ok, ok, está del orto Sí, sí, sí No, no Está para nada Bien de la cabeza este hombre Y queremos que siga así Me sirve, ¿eh? Humor te pareció muy graciosa Humor a mí me causa No es humor de sketch Pero si es una película Que te recontra Va a resultar divertida Chinchu 2 de 5 Porque no es Tiene violencia Pero no es Tipo, no es una piñata de sangre Entiendo No es un cuchillo Sino como que Incluso la parte De todo El chinchulerío Está como Dicho de manera Como bastante filosófica Viste como en Ah, se me fue La pistola desnuda Cuando te hacen Los paralelismos De la escena y del sexo Sí Hacen como una cosa Medio por ese lado O sea, que no ves El chinchulín Pero te Te lo dan a entender Entendés que lo acá es Cuartizar al muchacho Exactamente Por eso solamente el 2 No porque no exista la violencia Sino porque no está en cámara No, no, y está bien Y además porque No todas las películas En tripas al pedo Tienen que tener tripas al pedo Exactamente Chinchulín es 2 de 5 Guión No, Guión ya lo dije Actuación Actuación 4 de 5 de 5 lo mismo Muy bien todos Muy bien todos Todos y todas y todos A mí el cine británico en general Es algo que me gusta bastante Y además es muy de ¿De office británico o yankee? Yankee Ah, ok Yankee, yankee, yankee No, boludece No, pero a la yankee Le recontrapasa el trapo Es como Sí, sí, mal Muy de esas cosas De tono Como de temperatura ambiente Que están muy bien llevadas Y del sarcasmo Y de eso El humor inglés es muy del Más que el Ah, muy bueno el chiste Es muy del Ay Dios, no Acaba de matar al bebé Claro, es muy del Ay no, boludo a la puta madre Perfecto Decís no y sonreís Ok, me sirve Es ese tipo de humor Me encanta Y la actuación espectacular Y la foto recontra No es un 5 de 5 Es un 6 de 5 Ah ¿Por qué? Porque primero Sostengo Toda la parte que son publicidades De la tienda departamental La más Porque es como VHS ruido Feo 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 bien Feo las cosas que me gustan a mí Después Todo lo que es Los planos del vestido Tiene unos planos de Tipo tela Flotando Que te quedas como hipnotizado ¿Viste? Como cuando miras Agua o lluvia de tele Que te quedas como Lobotomizado Exactamente Tiene como muchas escenas Que te lobotomizan Lobotizantes Sí Ok O lobotomizadoras Lobotomizadoras me gustó más Tipo atomizador me sale Me gusta Me gusta Sí Lobotimizador Ah Perdón Qué difícil que sea el castellano Lobotomizador Sí Recontra Después Depende de los personajes Que estén en pantalla Cómo es el color de la imagen Cómo son los tomas Hay escenas que son básicamente Una persecución Que tienen ritmo de peli De acción Hay escenas que son como Súper tensas Diálogo Y es como O sea El tipo tiene como Mucha cintura Para Con la cámara Iluminación Etcétera Ponerte en lo que Él quiere que sientas Qué bueno Muy talentoso No por eso A nivel director Vos lo bancás Recontra Recontra Ay me gusta que haya corregido El 6 Sí chicos Lo recontra banco Me gustan mucho Las pelis de él Lamentablemente No te puedo decir Ni otra Porque se me van los nombres Además las estuve buscando Y todas tienen un nombre Más raro Sí Eso es mi cerebro Aparte Blanker for Larius Claro Esa es la última Que sacó Creo que sí Nada Genio El chabón Muy Como Muy habilidoso Para llevarte A ciertos lugares We like Directores habilidosos Sí Y muy de que te hace sentir Incómodo todo el tiempo Como Ay Como Quiero que esto termine Quiero que esto pase Pero estás sonriendo Todo el tiempo Pregunta ya Casi final Sí Querida Brenda Barton Eh ¿Para quién es esta peli? ¿A quién se la recomendás? Para mí ¿Qué tipo de persona Vería esta peli? Oh Miren Si Soy una persona Que no está muy acostumbrada Al cine de autor Este es como un buen inicio Ok Porque es una película Muy como inteligente En cuanto a los planos Etcétera 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 Pero recontra entretenida Está Pero recontra veible Digamos Sí Cero pretenciosa Claro No es de esas cosas Que decís Hace 10 minutos Que tiene un plano fijo Una peli de Wes Anderson Nah No Wes Anderson Es más pocho clero Igual a mí Lo banco fuerte Si lo querés a Wes Anderson Sí No vi las últimas dos igual Pero Dicen que la última Es mala mala No la vi Lo voy a ver mañana Oh Suerte Te puedo contarme Eh Pero Si es como Es como un buen inicio Para mojarte los deditos Del pibucino de autor No es para ver comiendo Porque Es como que Hay peli Hay que meterse en el mood Pero recontra es para mirar Tomando un vinito Claro Y esa era mi segunda pregunta Es para con quién O con quién lo verías Para mí Pareja Sillón Luces apagadas Vinito Y ojalá que ninguno Los dos tenga puesta ropa roja Porque se van a sentir Como bastante Es peli pareja ¿no? Sí Es peli pareja Para después decir Uy boluda Viste Vamos a dormir Ay no Eh No es para ver solo Porque les va a pasar Que van a necesitar Hablar con alguien De esta película Ah ok Y no van a tener con quién O sea Mírenla con alguien Para después poder decir Boluda Viste la parte de Porque si no Uno necesita hacer catarsis A veces ¿Y si no? Y si no Me escriben a mí En arroba tripas al pedo Y me dicen Vi la película Y hacemos catarsis Juntos por chat Amo Me encanta Gordo me da miedo Sí literal Sí 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 Cada vez que hay una película De terror Con tu pareja Es como Sí 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 Ay qué bueno Me gusta un montón Infabric Entonces se llama La película está en HBO Max Para las personas Que pagan ese servicio Y está en otras partes Para las personas Que no pagan ese servicio Pero sí 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 Está muy fácil de ver Clic y la encuentran Subtítulos En todos los idiomas Del universo Dos horitas nomás Sí pero no es tanto O sea ahora Salió Oppenheimer Que dura tres ¿Cómo? Salió Oppenheimer Dura tres horas Eh por ahí Christopher Nolan A mí Sí No la vi ¿Está buena? Está buena ¿Viste Oppenheimer? Sí vi ¿Y viste la de Barbie? No todavía no ¿No viste la de Barbie? No pude Cuando era gente Que era la que iba a verla Fue a ver Yo estaba A mí me pasa lo mismo Hay que ir a verla Solo la de Barbie Lo lamento No No Ok perdón Perdí Hay que ir a verla En grupo Y chillar como nena chiquita Onda Hay que Vamos Sí Vámoslo Vamos Vamos Hay que gritar Como si estuvieras En un recital De los Backstreet Boys Ya no podés ir De rosa ¿No? ¿Ah que no? Ya pasó la onda No me importa Es como después de tres semanas Ir a ver en cosplay Una película de Star Wars Y es como Era el primer día bro No Llegaste tarde Estás yendo a ver una peli de Star Wars Y de repente hay un flaco de 40 años Todo verde de Yoda Y es como Yo te entiendo mi rey Si querés Era la primera semana tal vez Si querés Andate de Ginny Remera Gris Pero abajo un boxer rosa O sea No tengo boxer rosa Uno tiene que tener algo ahí Como en el corazón Te banco Te banco Te banco Hay que ir Hay que ir No así Hay que ir porque Todo el mundo me dice que está bastante buena Banco Openheimer la disfruté un montón Tiene sus cositas Pero está buena Y te hago una consulta Ya estamos como finalizado Tripas al pedo La señorita Brenda Barton La pueden ir a seguir en Arroba Tripas al pedo Vayan a comentarle Si ustedes viven alguna de las películas Que va recomendando Cuéntenle Porque uno se va a alegrar Y dos va a tener más data Para compartir con ustedes Si señor Y aparte me gusta saber Que piensan de las cosas Completamente Re Ahora Te gusta Scott Pilgrim Si Viste que va a salir La serie animada No Ah no sabías No sabía Sale la serie animada De Scott Pilgrim Y los voice actors Y actors Son los pies de la peli Banco Fuerte Porque aparte Tiene alto elenco La peli Si está muy bien Y es un elenco Que encima Después como que todos La recontra pegaron Está El bajista ¿Quién es? El bajista todo Nasi malo Es un actor Recontra conocido Está también Capitán América El bajista malo Es el que después Hizo de Superman Está Pero no Henry Kelvin No el otro El otro Hizo de Superman Está Capitán América Sí Michael Cera Cuando no era Michael Cera Kieran Culkin Que ahora la rompió Después de hacer Succession El hermanito menor De Michael Coulkin Lo amo Es el chabón Es muy bueno La cachetona Que después está En Arrested Development Que hace de la novia De Michael Cera Sí Que hace después De Nibes Algo así se llama Nibes No Nibes es la noviecita Ah vos hablás De Ramona Flowers No De la que hace De la única De los ex Que es mujer Ah ya sé Listo Perfecto Después está La que hace Capitana Marvel La cantante De la banda De la bajista De Superman Sí Estamos tirando No no Pero está bien Son todos realmente Actores y actrices Que después la recontri Premier Archie Pegaron Cuando Edgardo O'Brien Les dijo tipo Che voy a agarrar Este cómic Voy a hacer una película Yo dirijo De la recalcada Concha de la lora Confíen en mí Sí No tenía tanto En ese momento Había hecho Hot Fuzz No pero ya Se notaba mucho Para mí Hay un video Hay una Hay un video de YouTube Hay una serie de videos De YouTube Un canal de YouTube Al cual ya le chorié Todo el contenido del mundo Así que pueden ir a verlos Porque yo ya chorié Todo lo que podía Chorear ahí Y ya cerró el canal Que se llama Every Frame A Picture A Picture No Every Frame A Painting Y en español es tipo Cada frame Cada cuadro Una pintura Y el chabón te dice El único que hace Buena comedia Hoy en día es Edward Wright Porque él dirige también Con comedia Y de repente es como No Qué aburrido Borrar Dirige de una manera Que es cómica Utiliza el sonido El edit Todo en pos de poder Hacer un chiste Y se nota mucho En Scott Pilip Hay un video De él que explica Tipo el viaje En el Hot Fuzz Del policía Yéndose de la ciudad Al pueblito Y porque es súper épico Y porque no es una escena De transición Y porque Es de este canal de YouTube Ah No me acordaba Y dice Vos si tenés que llevar Un personaje de A.A ¿Qué hacés? Ponés un montaje Y ponés Y el chabón manejando De eso Se ve que se aleja el acoso En cambio en Hot Fuzz Te muestran Cómo se va quedando El celular Sin barritas de señal Cómo cada vez Se va haciendo más oscuro Cómo un taxi De repente pasa a ser Súper de Londres A súper rural Cómo cada vez Hay menos gente En el bondi O en el tren Es increíble Genio Genio Realmente dirige Y recomendación Para la gente Que es medio freak Como yo Spaced Tipo espaciados Ok ¿De Edgar Wright? Serie De Edgar Wright Cuando era Nadie ¡Apa! Sí Serie sitcom ¡Apa! ¿Cómo se llama? El actor Que está en todas las películas De Edgar Wright El actor que está en todas las películas De Edgar Wright Es literalmente conocido Como el colorado Que actúa en todas las Packing películas De Edgar Wright No, pará Porque yo pensé El nombre de ese hombre Porque me encanta Sí, el mulo de Edgar Wright Bueno, están El mulo de Edgar Wright Simon Pegg Está, Simon Pegg Está el otro El cachetón Ah, también está el otro Mulo de Edgar Wright Sí Nick Frost Sí, Nick Frost Simon Pegg Nick Frost La mula de Edgar Wright Que es la que hace la amiga Tiene un montón de perras No, es un actor Es un director Que claramente le gusta Laburar con gente Que le cae bien Sí, como Wes Anderson Exactamente Bueno, que viven todos En una casa Ok Y la serie es tipo De 1999 Sí, y no es muy larga Son tres temporadas Creo, dos temporadas Andá a buscarla igual, ¿no? Está ¿Está? Está Es de esas cosas Que encontrás con dos seeds Y obviamente Calidad del 90 El que tenés que dejar La compo prendida Toda la noche Para poder ver un capítulo Y si la llegan a bajar Chicos Después déjenla No lo hagan No, no, no Igual esto ya Esto ya me lo escribió hace rato Vos decís Vos decís que ni Edgar Wright te demanda No, no, no Te demanda Por ahí la BBC Porque son medio guachos Con su contenido Ese es el tema, ¿entendés? Que venga Mickey Mouse Con un AK-47 Y te diga ¡Hijos de puta! ¿Qué todavía es mío? Que me robás las películas Sudaca de mierda ¡Pobre! Bueno, son Los mulos de Edgar Wright Los mulos de Edgar Wright Viviendo todos juntos En una casa La que tiene el pucho en la mano Es como la dueña Del departamento Del departamento Que vive arriba Y son de estas dos personas Digamos que Consumen una sustancia Que esperemos que en breve Sea legal ¿Marihuana? Sí Ah, ok Y están todo el día fumados Y están todo el día Y pasan cosas Me gusta Feed Sos tengo sitcom ¿Sí? Bien Humor situacional Que de Cosa de torpeza Da 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 Eh, muy Si Si les gusta El humor de Edgar Wright Amo Ahí tienen, miren Vino con bonus La columna Si quedan queriendo Ay, aprovecho Te tengo acá Y te pregunto cosas Te cuento un poco Después fíjate Lo de Lo de Scott Pilgrim Porque se ve muy bien Se ve muy bien Y no sé si tuviste la chance De leer el cómic Pero es literal como el cómic Y el cómic está muy lindo Bueno, pero la película Se parece bastante al cómic Sí, pero bueno Siempre 2D contra live action Es como Es muy difícil de hacerlo igual Porque viste que yo puedo dibujar Que la cámara se meta dentro de tu ojo Y tiene sentido Y el live action cuesta No, pero Edgar Wright Era la persona re Para hacer un tipo de película así Porque Y respetar digamos La estructura cómic También es muy gamer la peli Tiene como muchos efectos Y cosas de videojuegos Mucho ruidito monedita Un día podríamos Traer algo así como Pelis de Edgar Wright Y analizarlo un toquecito Re-contra Re-contra, re-contra, re-contra Sea como sea Vayan a decirla Brenda Barton A arroba tripas al pedo Claro que sí Ahí abajo Y acá Y ahora nos vamos a ir a escuchar Una canción Que a mí me gusta mucho Que es una canción original De Prince Que está muy bonita Que habla de una persona Y justamente le pregunta Tipo Che, pero si hacíamos buena pareja ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Y eventualmente le pregunta ¿Cómo puede ser? Que ya no me llames Lo que vamos a escuchar Sin embargo Es la versión de la señorita Alisha Keys Esto es How Come You Don't Call Me Anymore De Alisha Keys Hecho de Prince generalmente Y ya volvemos con más Cortina de Humo Tema Vinito Está bárbaro Todas las noticias Para arrancar bien el Ah Nueve de la noche Ok Insomnio Angustia existencial Un silencio que aturde Un café y unas tostadas también Cortina de Humo Outfit of the day 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 La boca toda rara Outfit of the day Y es lo que haremos a continuación Ver las fotos que nos fueron llegando Al 11 40 41 96 60 Querido Lucas Tenemos muchas fotos Y hay una banda Una banda y audios Hay gente que quiere mandar audios De su look A los Luzana Jiménez Boludo Uno dice como Bueno vamos a hacer algo Para que se puedan mostrar Quiero mandar audios No Si Puedes mandar audios toda la semana No que no Hay que mandar audios No quiero mandar Hay que mandar fotos Como que me dan ganas De mandar un audio rey Boludo Puta madre Es lo mismo que contar hasta 5 Es como bueno Intentar algo que sea fácil Que ganen 9 Boludo dale Es la primera que ves Que escribís en toda la historia Del canal de twitch.tv Barra Vorterixoc Mara mía Perdón Cuenten Uno Dos No es tan difícil 258 Ah mala mía Perdón Es que no paso nunca Es rarísimo Y si no pasas nunca ¿Cómo sabes que hay que hacer ahora? Solo me llamo Chupaculos97 No sabría decirte Noxie Veamos un poco Mandibul Mandibul Mandibuloxi Uy Dios mío Difícil eh Difícil Mandibuloxi Ay Dios mío Yo creo que si tomara cocaína Para hacer Ser imposible Tomar cocaína Para hacer este programa Dura dos horas Después tengo O sea ¿Qué hacés después? Estás todo re duro Acabás de hablarle a la persona Te mata boludo Para un whisky Conducir el programa En prío Es una gloria Es como Una Ferrari Veamos sus outfits Un elixir Un elixir Oh mi amigo Epicness Bostero de ley Gamer Streamer de ley También Lo queremos mucho Epicness Rango global En Counter Strike Así que si alguien Necesita que lo carreen A Nanayey Él es su muchacho Y creo que Poseedor de La beta de Counter Strike O estoy equivocado Repinta el teclado Muy lindo el teclado Muy buena la dos pisita Ahí me estoy muriendo De hambre Aunque hoy comió Unas empanadas Y me revolvió Toda la panza Con un spotty Viendo a goquita Escuchando el programa Me parece muy bien ¿Quién pudiera tener El Counter Strike 2? ¿No? Ay Dios mío Yo ya no sé cuánto Le mandé mensaje A la cuenta de Instagram A la cuenta de Twitter Hice un posteo Dios mío Parece que sale Dentro de poco tiempo Igual Pero hay algo Dentro de los juegos De esta empresa Que es Valve Que se llama El Valve Time El tiempo Valve Que es como En noviembre Vamos a publicar El juego Y pasan literalmente Cuatro años Cuatro años No te estoy jodiendo Cuando dijeron Que iban a hacer El Left 4 Dead 2 Dijeron No, no, no Ya se viene Y pasaron cuatro años Boludo Hijos de puta Entregá el jueguito Por el amor de Dios Que te jode bro Es gratis el jueguito Entregá el juego Pa Entregá el juego Quiero jugar con mis amigos Déjame el jueguito Hijo de puta A mi hermano Le dieron la beta Maldito, maldito, maldito Veamos Más Outfit of the Day Está en la cancha Mati seguro Todos venimos Del pasado What the fuck Querido Mati Te voy a pedir Encarecidamente un zoom Vamos a empezar A analizar todo Para empezar ¿Por qué tiene un globo Terráquio en esa habitación? ¿Dónde Chota está? Tiene un globo Terráquio Está tirando Hang Blues Tiene Un chaleco Tiene Unos 40 años No entiendo la expresión Todos venimos del pasado ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Che, te queda muy bien el chaleco Te queda muy bien el chaleco, vieja La verdad Está muy fachero Muy, muy fachero Buen color de jean también Yo no tengo jeans claritos Se me rompieron todos ¿Qué? Su casa Su estudio, digamos ¿No? Como la parte dedicada A él Activa el jueguito Champion Por el amor de Dios Activa el jueguito Cara de Marty McFly Bueno Eso decía Todos venimos del pasado Es algo de volver al futuro Porque también tiene un chaleco Pero Marty McFly tiene un chaleco rojo ¿No? Tiene un chaleco rojo Marty McFly Chaleco rojo Rimura blanca Pantalones azulos María Nora habla a través del niño Me gusta el arte Lo tiene esclavizado ahí Pobre Y sí Eso es algo que no me gusta La tienes acá de Instagram Ok Yo no me quedo a poner exquisito Pero me gustaría que el outfit of day Sea para mí Es como reciclar una nude ¿Viste? Y es como Dale Se la mandaste a otra persona No me mientas Te la agradezco Súper genial Aguante Será guardada y apreciada Pero Eh loco Dale Guardada si es en Si queda en la conversación de Whatsapp No, no No sean cerdos Mira Anarquista dice que es Licenciado en Geología ¿Sos vos anarquista? Me gusta que seas Licenciado en Geología Copado Ahora Licenciado en Geología ¿Qué es esa marca que pusiste en el piso atrás? Como si Ahí fuese El Croma ¿No? Ah no sos vos anarquista Entonces hay que decir boludo No, es un chiste Está bien Puede ser licenciado en Geología Mati ¿Qué tiene arriba del escritorio? De la mesa Es arriba de todo Muestra por el siempre con Lucas Antes de empezar este piso Es como boludo Pero podemos llegar a tirar tanto tiempo Viendo fotos No pasaron ni dos Y quedan Seis minutos Para que termine el programa Lucas boludo Creo que necesitamos más contenidos Lucas tal vez puede ser real Lucas encima Bueno Me escucha Y dice ¿Sabes que puede ser? No se queda Y de repente Pasan dos fotos Noxi La guerra de las galaxias Todo empezó boludo Porque George Lucas Al igual que este chabón Ok La calidad de la foto No nos permite ver Pero son Parecen los vasos del mundial ¿No? Me sirve Bueno Fitt of Day Sigamos 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 Hay mucho por ver Mucho por ver Mucho por ver Y guarda Que en cualquier momento Se hacen 45 Negri En cualquier momento Se hacen 45 Guarda Que si se hacen 45 Yo me vuelvo loco Si se hacen 45 Yo se me volví loco Che que facheros Parece Guille Aquino Tiene una onda Guille Aquino Los lentes El pelo así El porte Y me gusta Que le puso A un perro La camiseta De un perro Cualquier jugador De River Es de River La casaca ¿No? Perfecto ¿Quién es el papá Hermani? Esa Palermo Palermo Después hizo un gol Palermo Pero increíble Muy lindo Ponerle la casaca Al perrito Igual Me mata del amor Es como Girulais Ahora sos Hinchas de River Te quiero mucho Amigo Y el perro Todo contento Porque lo acaban De hacer Hinchas de River Y siendo las 22 Y 45 Toda la República Argentina Las cortinas Se abren Mirá como se abren Las cortinas Flor De hijo de puta ¿Vos pensabas Que no se iban a abrir Las cortinas? Tenías razón Porque una vez más Volvemos a Ahí se está abriendo Sí Sí Rulo No tiene que venir Corriendo a moverla Manualmente Siendo las 22 Y 45 Las cortinas Se abren Saluden a las cortinas Que se van Y bienvengan A la alegría Y la esperanza Pero sobre todo A la libertad Hijos de puta Que llega Qué lindo Cuando podamos vender El testículo izquierdo Pai Impresionante Tremendo Más outfit of the day Soy un ser Que necesita Consumir Outfit of the day ¿Qué quieren que haga? Oh Nuestra familia ¿Por qué no? Nuestra familia Otaku favorita Muy faceres Hay a los rulos De ella Tiene re lindo el pelo Por el amor de Dios ¿Quién pudiera Tener esos rulos? Y a vos ¿Qué te voy a decir Julepe? Que siempre estás Bombonazo mal Por el amor de Dios Julepe ¿Haces skate? Parece que tipo Parece que Parece que Que sos Skater Ay ¿Los casamos? O conmigo así justo Se pelearon Y Nah No tienen pinta De que se peleen Y manden una foto De outfit of the day ¿No? ¿Quién en su sano juicio Haría eso? Instantáneamente Te divorciás Nada Me parecen Lo más Son muy facheros Si no recuerdo mal Ustedes son de Bahía ¿Verdad? O No O son de Ay La puta madre ¿De dónde son? No Pero sí parezco Pareces re skater Tenés claramente El porte skater Dejame decirte Además usás esa pilcha Que es medio skater También De Puerto Madryn No me putes Perdón Perdón Julio yo me olvido de todo No me acuerdo Lo nombre de nadie Les pido mil disculpas Ustedes Acu... Yo O sea Más que enojarse Porque yo no me acuerdo Específicamente De dónde sos Acordate que sé que tipo Hace frío Donde vivís ¿Entendés? Porque soy un hijo de puta Te juro perdido No me acuerdo Ni el cumpleaños De mis familiares Boludo Decí que mi vieja Me avisa Si no El otro día Mi abuela me dijo Se ve que mamá Estuvo avisando Y le dije Si au Si no es porque No te ame con todo mi sol Y no seas la mejor abuela De planeta tierra Más que tu otra abuela No sea forra abuela Esa hija de puta Le empezó a hablar mierda De mi otra abuela No mentira Te imaginas Re feo Porque tu otra abuela Paradójicamente Se llaman igual Ambas se llaman Beatriz Si literalmente Eso No me acuerdo Le dije Si au Decí que mamá Nos recuerda Los cumpleaños De todo Perdón Siempre espectador Nunca protagonista Solía tener Era una mujer Y me dijo Ay bueno Chicos Julep También se deben pelear Ellos dos También digo También tienen sus cosas malas Estar en pareja Ni muy muy Ni tan tan Tipo Está todo bien Está todo bien Que se yo Igual es lindo Es lindo Es lindo Estar en pareja Pero bueno Nada No pasa nada También está bueno Estar soltero Que se yo Ni idea bro Si estás casado Tómate el palo Si estás soltera Grimovela ¿Sabes esa canción? Que feo Ay que lindo es ser Y todos los solteros Y el que está casado Siempre Todos la pasamos bien En esa canción Viste Los que están solteros Pueden decir Y el que está casado Puede hacerse Etero Parejo un enfermo Pero se entiende Lo que les quise decir Perfecto Hay un audio A ver Escuchemos un par De los audios Me gusta A ver Hola ¿Qué hacen? Joaquín Bler Acá Joaquín Bler 27 Estamos en la previa Mirá Acá te saluda La people Saludá Chabón No puede ser tan grosso Te mandé mi dedo Espero que sea tan famoso Como vos Te estamos mirando Oh, rico ¿Estás mirando? Joaquín Bler No los abrazos Te estamos mirando Queremos ganar Y un auto Para Joaquín Bler 27 Y sus amigos Enfermuchos Qué lindos que son Mirá Ay, Joaquín Bler Esa bocasa Papá Te pusiste botox Ay, no me acuerdo Ahora cómo se llama La puta madre Pero Joaquín Bler No sé si es con estas personas Creo que sí Porque creo que es el de la más derecha O el del medio también La verdad no lo sé Pero Joaquín Bler Tiene también Su producto audiovisual Así que cuando quieras Joaquín Bler Pásalo por el chat Y nosotros Te lo levantamos Y lo compartimos Porque hablando en serio Hay en toda comunidad Creo yo Pero obviamente Hay un montón de personas En esta comunidad Que tienen sus proyectos Que hacen sus cosas Hace un tiempo atrás En el otro programa Compartíamos proyectos Autogestivos Y demás Después se volvió medio goma No les voy a mentir Eh Los muchachos están Están disfrutando el viernes No Los muchachos arrancaron Temprano el viernes La puta madre Porque mirá Esta es la primer foto Me atrevería a decir Ponela otra Querido Mati Si te estamos mirando Queremos ganar Lú, lú, lú Completamente Sí, sí Querido Ya el final Cada uno se puso A cantar su propia canción Me parece muy bien Me parece muy bien Me gusta que el chau Me dijo Que te estoy mirando Qué famoso que sos No me debe haber visto Nunca en su puta vida Porque si no No me haría ese comentario Me diría Che, ¿estás bien? Ay, Dios mío Ya basta Dejá de asustarnos Están todos ustedes De ese lado Lo lamento Esa ¿Qué viene a tango? El de camisa Me cae muy bien, boludo El de camisa Me cae Mirá el petiso, boludo Estamos acá con el no Es la primera vez Que voy a escuchar el programa Se los garantizo, eh Se los garantizo Estoy seguro, boludo La puta madre Se te ve muy bien Acompañado Joaquinver27 Me alegra mucho Que tengas amigos Con los cuales Compartir un viernes A la noche Es importante En serio No lo digo De bordecín Me alegra Me alegra Me alegra verlos En compañía Me gusta Ahora me pongo Dark y triste Hay veces que yo Me siento bastante solo Y extraño mucho A mis amigos Entonces Nada Verlos reunidos Está muy bien Está muy bien La verdad Yo no veo mucho A mis amigos Ellos sí se ven Pero yo justo No puedo por este programa Ellos se juntan Los lunes A las 9 de la noche A jugar al fútbol Y comparten historias Actualizan Más importante aún Ellos crean Nuevas memorias Y yo me quedé Con las del 2021 Para atrás Ellos siguieron Haciendo en el 2022 En el 2023 Muchos laburan Junto en Brech En Ibiza Están ahora Y yo estoy acá Con ustedes ¡Gol de boca! ¡Gol! ¡A casa Platense! ¿Quién necesita Amigos? Cuando Boca No sabe Que existo Sí Juan Román Medina Lo hizo Que también Se lo quieren llevar La concha De su puta madre ¿Tienen asado Donde se lo van a llevar? ¿Qué que hay asado En todo el mundo? Puta madre No podemos retener A nadie Riquelme Ya no tenemos chance Boludo Hay que buscar Otra Hay que buscar Otra táctica Golazo De Juan Román Medina Uy papá Lo está obligando A sus amigos borrachos Con una fierro En la mesa ¿Vos decís? Yo creo que los amigos Están re en pedo Y se reprendieron Tipo ¡Eh! Mandémosle Dios mío Qué gracioso Sigamos escuchando Viendo un poco más A ver Platense ¿Qué es eso? ¿Se coge? Y si sobe boca Sí ¿Qué es de Platense? Que vino hoy a la radio ¿Cómo vas a ser de Platense? Y Palermo Es el técnico ¿Palermo? ¿Sí? Sí Antes estaba en Godoy Cruz Con el pato Abundanciero Bajó un par de casillero Digamos, ¿no? No, le viene yendo Bastante bien Pero Dentro Con el mayor de los respetos La mierda que son Godoy Cruz Y que es Platense Godoy Cruz Platense Platense no ascendió el año pasado No, en plena pandemia En plena pandemia Yo los vi, boludo Una vuelta estaba volviendo De Vicente López Y vi a los Muy pocos hinchas Festejando Sobre Maipú Sobre Maipú Y estaban ahí festejando Con el cromi Eran pocos hinchas En el puente Ascendió Yo fui la final Contra el estudiante de Río Cuarto Ahí al toque, claro De Puente Saavedra Claro O sea, ascendieron en Rosario Y bueno Festejaron en su caso Ah, mirá Claro Tiene sentido Interesante Interesante Ah Ojalá no sea nunca El técnico de Boca Aquí en Palermo Va a pasar Así que Acostúpate a la idea Esperemos que esté un poco preparado Pero va a pasar Un día Palermo Va a tocar la puerta Y va a decir No me rompa las pelotas Y nosotros vamos a estar En cualquiera Como solemos estar Y le vamos a decir Vení, Rey ¿A quién querés traer? ¿Un central que tiene 48 años? Buenísimo Dale Mandale Mandale Veamos los últimos Outfit of Day Buenísimo Me encanta Perdón Hay que meterle rápido Ripcourt Buena onda Boom Buena Buena quijada Otro 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 Los goles de Ceballos Cavani Edison Cavani metió un gol A ver, a ver, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18 Muy bien Juan Con su barba estilo Kratos Está buena la de muy bien Juan Está buena la de muy bien Juan Chat, quiero proponer algo Salvo que alguien mande algo muy extraño Podemos no entregar puntos los viernes Es raro entregar puntos por un Outfit of Day Tal vez no Si no se lo gana Joaquín Plaro 27 Por la seguidilla de fotos raras que subió Pero es raro un Outfit of Day Si yo no les entrego puntos por Outfit of Day ¿Ustedes seguirían mandando? Sean sinceros Chat No me mientan Muy del 2007 coger Foto que jamás cogeré Pero coger está sobrevalorado Ay muy bien Juan No me rompa las pelotas Sos un tipazo Sos re lindo boludo Te ves una linda barba Te ves una linda sonrisa No me rompa las pelotas boludo ¿Viste la cantidad de gente fea, 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 fea Que igual la recontrapone boludo Indudablemente La apariencia física no tiene tanto que ver Ah o decís por el gesto medio Sí o me puede ser Muy bien Juan Pues no mentira boludo Te estoy haciendo un chiste Olvídense Por el amor de Dios Todo el mundo coge Si está suficientemente deseoso y desesperado Por decir de una manera No digo sin desmerecer a nadie Pero qué sé yo boludo Más difícil es conseguir a alguien con quien jugar Dota Mirá Más difícil es conseguir a una persona de T para jugar Dota Después de las 11 de la noche Voy a ser el único boludo que vuelve a esa hora de Llego y todos están jugando sus últimas dos partidas Y yo estoy como bueno Les vamos hasta las 4 de la mañana Reichu Las últimas cuatro partidas las juego siempre solo Siempre Yo no lo hago más por los puntos Mandaremos siempre Vamos Kratos Si mandamos Si ni sabía que era por puntos Bueno Doggy Vos porque estarás medio en otra Nox si mando hace dos años Nunca gané Bueno No sean malos Es verdad está más difícil Que comprar Que está a comprarse El Puerta de Baldur Sí Tiene como 18 mil pesos Y ahora sale el Armored Core 18 mil pesos también Y después sale Starfield Que Starfield sale un poco más adelante Por eso hay que comprarlo ahora Porque si no va a estar más caro Dentro de un mes Pero Pipis No hay puntos entonces No hay puntos Paz Listo Perfecto Paz Démonos la mano chat Perfecto Que son un montón de personas Yo me los imagino como Una ola de gente que se viene Dicho eso Pipi Empieza el segmento Del fin de semana Papá A partir de ahora Disfrutarán su Se volvió loco El Pronter de Colitos A partir de ahora Disfrutarán de su fin de semana Largo Les pido por favor Que se cuiden un montón Les pido por favor Que hagan lo que tengan que hacer Si van a salir Y dárselo en la pera Cuídense igual No está de más decirlo No quiero ser Ese amigo Todo Cobani Pero soy ese amigo Cobani Cuídense por favor Necesito audiencia Y ustedes son los únicos que hay No se maten Por el amor de Dios Cabrón No tienen cuenta Mentira no Porque los quiero Cuídense Si van a salir Y beben No manejen Y nada Eso Quieran a los suyos Estén bien Hagan algo bueno Pipis Nosotros nos veremos el lunes Porque no nos tomamos el feriado Así que por favor vengan Porque va a ser un programa Impresionante Hecho con Ustedes no vienen La puta que los remil parió Bueno Nosotros vamos a venir igual Así que nos vemos el lunes Para los que estén ahí Pipis Este programa fue hecho por el querido Donacheche Por el querido Nicoletche Por el querido Marian Por el querido Mati Por el querido Lucas Y por yo El pequeño Noxi Espero que hayan tenido Una bonita bonita noche Espero que la hayan pasado bien Fue una gran semana Aplauso para todos nosotros Fue una gran semana Nos reímos Nos quedamos de risa Y no invitamos a nadie Loco Porque nosotros Entre nosotros Nos bancamos Loco Cuando traemos un invitado Es porque nos pinta Pero cuando nos pinta Hacerla bien Nos quedamos solos Loco Antes que nada Después de todo Buenas noches Adiós Los quiero Tengan lindo fin de semana Abante San Martín Loro Hijo de puta Español de mierda Pep Guardiola Pep Guardiola La concha de tu madre Loco Internacional 1972 Y 2 6 5 7 6 E 7 9 11 15 16 15 15 14